La Unidad de Inteligencia Financiera también publicó la lista de los bienes que reclama en Miami y que presuntamente García Luna, su esposa y socios, compraron con dinero desviado desde México. Se trata de 19 propiedades con un valor de 17.9 millones de dólares, según la UIF, el equivalente a 331 millones de pesos. Todas están bastante cerca en la zona más exclusiva en esa ciudad de Florida. Veamos algunas. La más cara es esta casa con un valor en el mercado de 4.2 millones de dólares. Le sigue un departamento en este complejo de 2.2 millones de dólares. En esta torre, al lado del mar, le identificó dos departamentos que cuestan 2.3 millones de dólares. En este otro inmueble le adjudican cuatro departamentos con un valor de 3.2 millones de dólares. En este edificio, también con vista al mar, tres departamentos de 1.4 millones de dólares o cinco departamentos en este inmueble, cerca de la playa, que cuestan 2.9 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.